Música Ahí, 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 no quiero verte llorando a la hora de irme al final Música Ahí, 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 ahí Ay, ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la luna Ay, ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la luna Porque estoy en mi vida, cantar y bailar la luna Porque estoy en mi vida, cantar y bailar la luna Baila, 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 baila Ay, 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 no quiero verte llorando hasta la hora de mi personalidad Porque sabes que te quiero, que eres como de mi vida Porque sabes que te quiero, que eres como de mi vida Ay, ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la luna Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Baila Gracias por ver el video.